Mire, lluvia acompañada de granizo cayó esta tarde en el Estado de México. Los puntos más afectados son los municipios de Coacalco y Ecatepec. En Coacalco se inundó parte de la vía José López Portillo a la altura del Foviste. Algunos autos quedaron varados. También en la zona de Villa de las Flores y el Eje 8 hubo varios encharcamientos. En Ecatepec, por su parte, se inundaron los alrededores de la estación San Carlos del Mexibus. ¡Suscríbete al canal!